Bueno, está nuestro compañero Lucas Toledo. ¿Qué es lo que pasó exactamente? Iba en moto, después baja y le encara a un inspector de la Policía Municipal de Tránsito, ¿no? Asimismo, ¿qué tal Roberto? El saludo cualidad para ustedes ahí en estudio, también a la teleaudiencia. El conductor de la motocicleta circulada por la avenida Padre Bonwin, que la cae del circuito comercial de Encarnación, repentinamente vio que agentes de la Policía Municipal de Tránsito realizaban controles, atropelló la barrera cuando los agentes quisieron incautar su motocicleta, incluso les agredió físicamente en la pierna a uno de los agentes. Pero ya está el director, el inspector general Miguel Ángel Viveros, para más detalles sobre lo acontecido. Una lástima que nuevamente no hayan respetado a los uniformados, ¿no? Sí, muy buenas tardes, así es. Entonces, nos encontramos ayer con la sorpresa de un nuevo, digamos, accidente de tránsito ocasionado por un conductor que no quiso respetar las reglas de tránsito. Tal vez así que ayer a las cuatro y media de la tarde aproximadamente en esta esquina se encontraba dirigiendo el tránsito a uno de los inspectores de tránsito en donde el conductor de la motocicleta que venía circulando por Bonwinkel hizo caso omiso a las señales de pare, ¿no es cierto? Pasó tránsito cerrado en ese lugar y entonces el inspector que se encontraba en ese lugar le avisa al otro inspector que estaba en la otra esquina y él le sale con intenciones de detenerle o hacerle señas de pare al cual hizo caso también, caso omiso, yendo a chocar por la humanidad del inspector. Bueno, en ese momento se acercó al inspector también y hubo un forcejeo en ese lugar en donde se pudo sacarle la motocicleta del poder de él llegó nuestra camioneta, se alzó a la camioneta la motocicleta y entonces el conductor que no tenía ningún tipo de documentación y rápidamente se retiró del lugar siendo seguido por la... tanto por personal nuestro acompañado ya con la gente de la policía urbana en donde se le pudo detener, identificar bueno, se le llevó a la comisaría para continuar con el procedimiento Muchísimas gracias por su tiempo A las órdenes siempre Bueno, lastimosamente otro conductor que no quiso respetar en este caso el trabajo de la policía municipal de tránsito atropelló, agredió a uno de los inspectores luego se dio a la fuga a pie pero fue ya detenido e identificado ahora ya está procesado por la justicia y acompañando